¡Hola! ¿Qué tal? ¿Bien? ¡Me alegro! Bueno chicos y chicas queridos y queridas, es que, es que ¿pa' qué? Es que me hubiera llevado las gafas Me jodes toda la intro Es que me ha dado un susto, no sabía que iba a ser Y te vas a quitar la gafa y cómo vas a ver los ojos ¡Hombre, los tengo aquí! Bueno, cállate Bueno chicos y chicas queridos y queridas, bienvenidos a un amigo más Bendita familia de Suelo Sofá y cualquier parte de la casa que nos atañe ese día ¡Ay! Porque estamos en el estudio Si estamos en el estudio significa una cosa Comentar los looks Tú vas a estudiar Me has estudiado Vamos a comentar los looks de los Golden Globes 2020 Como os prometí, aquí tengo a la Ángela Que se ha venido a comentar los looks conmigo Empezamos a comentar los looks juntos Yo he cogido una página He cogido Harper's Bazaar Porque por primera vez en la historia he puesto Todos los looks y que me ponía en la galería 80 fotos y yo ¡Oh, toma! Que habrá ido más peña Pero oye, 80 ya son Vamos a esprintar, ¿eh? Porque si no estamos aquí toda la vida ¡Empezamos! Kerry Washington Horrible Tengo que poneros el sobreaviso Ángel no es tan medida como yo O sea, ella es atroz A ver, es verdad que se ha puesto un nudo marinero Y se ha olvidado de la blusa Pero ahí está ella, ¿eh? También te lo voy a decir Hay que tener... No, no, muy bien, muy bien A mí es verdad que el tejido de la falda no es muy fuerte Porque además creo que se arruga enseguida Entonces, no... Es verdad que no lo termino de ver Está como poco jodido ¿Si tienes que ir así o no? No Sí ¡Oh! Preciosa Maravillosa ¡Qué bonito, eh! Zoe Dodge Está bien guapa El corte Parece una reina, ¿eh? Imagínate yo con ese vestido Las piedras azules y el pelo Divina Muy bien ¿Este es un? Sí Yes Ay Ay no Guinez Paltro Ay Ay no No lo entiendo ¿Sabes lo peor de todo? Que el vestido no me disgusta A mí tampoco Es el color Ya A mí no me gusta Si fuese negro Pero a mí no me gusta que se ha puesto el collar ahí El collar no tiene sentido que esté debajo de la versión Yo también no pienso que viene de una tribu cheroqui Sí Sí parece que viene Yo lo veo muy fiesta en Ibiza Bochic Me quito la falda y voy en bikini y me baño Pero yo tengo un problema Y es que no me disgusta Odio el color Odio el color El color no puedo No puedo, no puedo Pero el vestido en negro Me habría gustado Sí Risky Pero me habría gustado También tienes que le quedar bien a ella todo Sí Ya es verdad que le queda bien En fin No sé Margot Robbie Iba a decir sí muy rápido Pero me lo he cortado No No me gusta Ella está muy guapa Yo no es mi sí Yo lo tengo en un Me La brillanca Qué guapa Es que es guapa Joder Y cómo le queda ese rosa Que parecerá princesa chicle de ébano También te voy a decir una cosa O sea yo Nick Jonas crash de cuando yo Pero está incómodo Sí Se le ve tenso Se le ve tenso Está que como se mueva mucho Pum Pero ya está Majestuosa También te digo Se podrían haber puesto un poco más de acuerdo ¿No? Yo que soy un pañuelito Que la camisa en vez de ser azul Hubiera sido rosa No sé A ver ellos son divinos Maravillosos Bueno Sofía Vergara En Totten Gabbana En Lorraine Schwarz Muy bien Nada fingido Nada telepronte Hombre Body Odi 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 Ya es que Nicole Kidman Él está In love Está guapísima Hombre Sí que es verdad que está guapísima Hombre Está guapísima No voy a decir nada Muy guapa Bueno la Jenny La Jenny Jennifer Aniston Tengo Voy a decir una cosa Un disclaimer Jennifer Aniston En Dior Hot Tour En Katia Gelry Tengo un problema ¿Cuál? Que creo que está divina Pero no entiendo que lleve el pelo así Ahí lleva el pelo Como si se hubiese hecho una coleta por la noche Y se lo hubiese quitado No está ni bien planchadito Y ella está divina Es verdad que a mí la parte del Scott Igual es tú Es porque Pero el vestido es divino Y ella es que yo la amo O sea a mí Jennifer Aniston Yo te como la cara Y me llevan vestida negro Pues también puede ser que el negro Sí que me tira Quiero decir Pero es verdad que yo el pelo Si que habría visto un recogidito Zoe Kravitz Que guapa es Ah si si Lo es Odias el vestido Muchísimo Vale Tampoco es mi favorito Pero es que ella es tan guapa Mira esa cara No vengo a juzgarle la cara Vengo a juzgar lo que yo he puesto Ya lo sé Pero es que es divina ¿Y qué es lo que yo he puesto? Mira hay tres personas Por las que yo me cambiaría en la vida Solo tres Zoe Kravitz Rihanna Y Adriana Lima Esas tres personas Yo Toma me arranco la cara Y te la cambio A ver no El vestido es uno Ay que feo Shailene Shailene Woodley Shailene 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 Woodley Jensen Está guapa Está muy guapa Está muy guapa También voy a decir una cosa No sé si os acordáis El vestido que llevaba Lola Indigo En los 40 Music Awards Voy a poner una foto Para que nos acordemos Es muy parecido a este Pero es Para mí Sigue siendo el rey de los vestidos Porque es Brad Pitt Pues elegantísimo Pues bien Muy guapo Pero bueno Es que es un traje Pero I like chalecos Pero tiene torcida la pajarita Es verdad La pajarita no ha dado tiempo A colocarla bien con el toque A ti te da Que me ha dado ¿Quieres entrar ahí A hacerle así? Que pasa la foto ya Reese Witherspoon En Roland Mubets Si la verdad es que va basic Pero va guapa Pero es basic white bitch Ay mira Ana de armas Muy guapa Muy guapa No soy muy fan de las lentejuelas Siempre lo digo A ti te encantan Pero es un color de lentejuelas Que si tuviese que ponérmelo Lo elegiría Si Ana Miller yo lo siento mucho Esto no lo entiendo ¿Por qué viene de Ibiza? De una fiesta En la playa ¿De Ibiza? ¿De esa de su abuela? No me gusta Esa es la cortina Que le sobraba Uy Esta no se ha puesto En el punto del fotocall Porque esa es la estrella Donde te tienes que colocar Mira Fue muy mal Y ella ha dicho Me la suda Mira la Taylor Taylor's sweat Estoy confusa Yo no estoy confusa ¿A ti te encanta? No Lo odias Vale A mi no me Es que el corte del vestido Me parece precioso Creo que le queda muy bien El Patreon no lo entiendo muy bien Yo le hubiera puesto azul Es verdad que es un poco Las cortinas de la casa Del pueblo de tu abuela Eso es cierto Rosa Pero lo sabe llevar Está guapa Te encanta Es que no sabía Y yo lo odio Dakota Fanning Pero si parece Una de las hadas De Te encanta Es que no entiendo Y por eso somos tan distintos Joey King In Iris Van Herpen 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 Asqueroso A mi no me gusta A mi no me gusta Pero porque tu tienes la tripofobia esta A las patrons geométricas A ver Me pone un poco nerviosa Porque si lo miro mucho rato Vale Pero la parte del cuello Mira que bonita es Yo no me sentaría al lado de ella Charlize Cerón Tengo que decir Me encanta el vestido Pero odio que se lo hayan puesto En ese color El vestido todo negro Me habría parecido Una barbaridad de bonito Saurice 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 A ver va Ya está ¿No? Bien Vale Phoebe Waller Bridge in Ralph and Russo Está guapa Es elegante Pero está enfadada No está enfadada Está posing Está poniendo bad bitch look Leonardo DiCaprio Postraje Guapo Vale Ok Rooney Mara In Givenchy Hot Couture Es un poco cisne negro ¿No? Sí Por la vaina del pelo A mi no es que no me disgusta Pero a la vez pues no me A ver no me encanta ¿Qué te lo pondrías? No Ah Uy que marea Ay Kate Lee Denver Ay sabes lo que parece Los vlogs de colorear mandalas Sabes estos libros de colorear tus mandalas Para relajarte Sí pues se los han dejado sin colorear Ay solo quiero ir ahí y colorear el vestido Que guapa Winnie Harlow Winnie Harlow Muy flequitos Muy cute Muy guapa Muy guapa Guapísima Está guapísima René Zewigir René Zewigir René Zewigir René Zewigir René Zewigir René Zewigir El vestido me gusta Sí Otra que no se pone en el spot Que está ahí la estrella por algo Está guapa A mí el vestido me gusta Me gusta Me gusta Es simple pero con la cadenita Está fuerte Está entrenada Collons Tú Te da un puño Te hace daño Te da un puño Que te manda ya la estrella Te hace Lisa Bonet Jason Momoa Lisa Bonet es la madre de Zewigir Se parecen un huevo Tienen un aura Tienen un algo ahí De hippie Bueno es que él O sea Jason Momoa Please call me maybe Sin el maybe Sí Aquafina Aquafina de Gio Aquafina de Gio ¿Qué lleva puesto? El traje de las manos No lo entiendo Uy No No lo siento muchísimo Rachel Weiss A ver está muy guapa Pero está muy sencilla No muy simple Lo hemos visto mil veces Ya Rachel Dame algo nuevo Tampoco le pese Ay Kate McKinnon Qué guapa Yes Yes Tú de traje Qué guapa va Está muy bien Me encanta Me encanta ese traje Es que es monís La amo Yo habría ido así Te encanta No ¿No? No, 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 no No puedo A mí me gusta ¿Qué qué? Sí ¿Cómo que te va a gustar eso? Te lo juro ¿Cómo te puede gustar esto? O sea ¿Me quieres tú a mí Vestir en vestidos de princesa Y este no te gusta? ¿De verdad no te gusta? No Yo no me lo pondría en la vida Pero a mí me gusta No, 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 no ¿No? No Pues a mí me encanta Ay Rami Malek Pues también sencillo Es que jolín Si se van en traje Claro Es como que vais guapos Pero tampoco hay mucho Donde arriesgar Es el Ansel Elgort Por lo menos mira Va de ante azul Me gusta, eh Me gusta Como una mariposita Sí Que le mirren Que guapa Que guapa O la verdad que sí Está guapísima Y llegar a su edad así Que guapa Y que bien le queda ese traje Ay que parece que va a comprarme El party fiestas ¿Sabes qué es lo que parece? Las pelucas estas de flecos Sí De navidad del cotillón Echa vestido Ay Joaquín Fénix Te amo Discurso Él Pero su traje Cata Blanchett Harper's Bazaar ha decidido Que Cate Blanchett Ahora se llama Cata La Cata Vestido es horropeño Horrible Horrible Viene a Catar un poquito Horrible Qué mala elección Parece que lleva dos paypays Daniel Craig Pues en traje Sin más Tony Colette En Erdem Ay a mí me encanta No sé a mí me flipa Me flipa el traje Yo lo llevaría Yo no Yo me lo... Ya tú que lo vas a llevar Si encima es todo negro Ay Adam Driver Joan Ataker Y Adam Driver Lo amo Lo amo Está guapísima ¿Y el vestido de ella no te gusta? De verdad No me gusta el color Pero no me gusta el vestido Porque lleva algo Como anda No, no Quentin Tarantino Pues ya está Bueno va total y black Así que por mí Está muy ok Ay Gilenclose Y Normani Privé En Cartier Jewelry Ay me encanta Está guapísima eh ¿Quieres que sea tu abuela? Sí Me gusta mucho Yo también la amo Tía Belén va A una Jenny Rintín Yo me reventé Yo me reventé Es que a ver No No Es que no puedo No puedo Ella es divina Jennifer López es preciosa Ojalá yo a mis 28 años Estar como ella está A los 50 Elton John y David Furnish Pues a mí el de... Me encantan los dos eh Me flipan Me flipa la chaqueta delton John El traje de... Me encanta el de David A mí también Buah Me flipa Yo me lo pondría Rose Leslie Me flipa Yo habría ido con el de Kate McKinnon Porque tú sabes que yo soy muy de traje Pero de vestidos Solo me pondría el amarillo Que hemos visto Y este Elena Pues a mí me gusta el traje A mí me gusta Ay es que ella la amo Elena es maravillosa Y que brilla Como es lo que tienes que hacer Brillar Ay caramba Que guapo Se te va a la olla la percha Que tiene este señor eh A ver Si yo fuera él también me pondría eso A mí yo no Yo me lo pondría yo Me flipa el traje Belle Pauly Sabía que te iba a encantar esta vaina Y ya a mí me horroriza No puedo También te digo Una de dos O me quedo con las mangas O me quedo con el escote Todo Yo no me lo pondría Te la tengo ahí Me encanta No Janina Gavancourt No Bien Bien ¿Cómo que no? ¿Cómo que sí? Hombre claro ¿Y esas mangas? ¿A santo de qué? Ah mira las mangas es lo que más me gusta El vestido es divino Porque ha puesto esas mangas Claro el vestido para ti Las mangas para mí Pum Tú y yo Qué horror No El traje es precioso Mira la caída Pero que el azul queda muy bien Que no Que esas mangas no El vestido era precioso Kristen No ¿No te gusta? A mí me horroriza Yo pensaba que te iba a encantar No Ay qué tiernita Sao Shuzhen ¿Y quién es? No lo sé Pero es buenísima Ay pero me gusta el traje Ay quiero que sea mi yaya Ay qué cute Mira qué cara Mira qué feliz está de estar ahí Ay te va a hacer lentejita Lulu Well Me encanta No sé Sé que te horroriza Es que ese corpiño Rollo corbata Y el pantalón Kit Harrington Tercero Es Jon Snow El de Juego de Tronos Está guapísimo La verdad es que ese día iba guapísimo Para nuestra boda Guapísimo Para el negro tampoco Está guapísimo Ay ya está Ya está Ah muy bien Ah pues ya está Beyoncé había ido ¿no? Había ido Look de Beyoncé en los Golden Globes Ay mi madre A ver tampoco es para tanto Que no es para tanto ¿De verdad te gusta? Sí Ángel parecen dos torreznos ¿Dónde? No lo entiendo Estos son dos torreznos A mí me gusta ¿Real? Sí Igual es que es esta mujer Que todo le queda bien Y todo me gusta A ver ella es divina Y ella está espectacular Y mira ese culito Y esas curvas Me casó con ella Pero por favor Lleva dos torreznos En los hombros El oro ahí me gusta a mí Pero porque tú eres hurraca Y a ti todo lo que brilla Te gusta No y porque está muy bien Pero porque ella es divina Mira el traje solo No el traje por eso Que mejor eso que no todo negro ¿Qué dices? Imagínate eso Pero si a mí me habría dado Cual que fuese dorado Pero que habrían sido dos straps No esos dos torreznos Parecen palomita Sí cabellón C Me gusta mucho lo que yo Pues a mí no me gusta Bueno pues ya está Seguramente habrán habido muchos más Pero nosotros no los hemos visto Así que no podemos evaluarlos Yo tengo claro mis tres favoritos El verde El traje de Kate McKinnon Y el amarillo Esos son mis faves El mío es Nicole Kidman ¿Vale? El azul ese ¿De verdad? Sí Bueno vale Que no sé quién lo llevaba Y el amarillo Pues mira Hemos coincidido en uno El amarillo A tope Volveremos con más aradetes Época de Pride Pride It's not about the money 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 Esperamos que os haya gustado La habéis disfrutada Que nosotros nos vemos en el próximo vídeo Y que yo os mando Tú también Dale a like Suscríbete Y activa la campanita Hombre yo agradecida la verdad Que youtuber eres ahora ya Eres más youtuber que yo Bueno Que os mandamos un beso enorme Chao